Para el Ministerio de Ambiente y Energía es prioridad promover, apoyar y facilitar la investigación científica que permita tomar decisiones informadas. Por eso, en esta ocasión destacaron el trabajo que se hace por medio de Night Conservation en lugares como el Parque Nacional Corcovado y el Cerro de la Muerte, este último donde promueven campañas para evitar el atropello de estos mamíferos. Según la publicación del MINAE, la estabilidad de los bosques tropicales dependen de poblaciones saludables de fauna, en especial los dispersores de semillas y modeladores del ecosistema. La danta conocida como las jardineras del bosque es una especie fundamental para mantener la estabilidad del ecosistema. Su presencia favorece la regeneración boscosa, mantenimiento a las fuentes de agua y el secuestro de carbono. Las dantas son las mayores aliadas e importantes en la lucha para mitigar el cambio climático y alcanzar los acuerdos climáticos y ambientales internacionales a los que Costa Rica se comprometió. Sus poblaciones se encuentran amenazadas, sin embargo, existe esperanza para la especie. Este trabajo lo realizó la Fundación Costa Rica por medio de su proyecto Night Conservation, en colaboración con ASANA, el SINAC y también comunidades locales e instituciones internacionales. Ellos trabajan a nivel nacional y regional en la investigación y conservación de la danta centroamericana. Actualmente desarrollan proyectos para entender la relación humano-danta, investigación genética y estudios poblacionales. Toda la investigación va enfocada a lo más importante, ejecutar acciones para disminuir las amenazas que enfrenta la especie.